Ay, yo sé que te cansaste, a mí me lo dijeron, que era pa' que me duela Un momentico muchachos, un momentico, ay, 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 qué coño es tan bravo Un, dos, este es el baile del payaso, vamos, Lucas, pa' que se acabe la partera Ay, yo sé que te cansaste, a mí me lo dijeron, que era pa' que me duela Tienes amores nuevos, se da el golpe de pecho, espere pa' pantallar Que cuando es septiembre se pones a llamar, me junto en la esquina, me buscas como loca Me encuentro en su calmante y se pones peligrosa, purimento, pura bulla Yo la tengo amarrada, cabulla, ella llega, pero nada, yo sin uña la tengo amarrada Y yo tengo un compite, que la apoya así, que la apoya así, que la apoya así La tengo tramada y loquita por mí, loquita por mí, adicta por mí Purimento, pura bulla, yo la tengo amarrada, cabulla, ella llega, pero nada Yo sin uña la tengo amarrada, ay, es que yo soy su tortor Y un silvestre triste chiquitín, Oscar Raúl de Gallego en Valencia El hijo de Ño Ño, de Ño Ño Con la bendición de Dios, ver el impacto, hija Enciana Gamaigdalena, revolución silvestrita Ay, caballito Y volvieron los detalles, José Silvestre, Silvestre José y mi José ¿Quieren ganar? No se puede, muchacho Ay, ya no se te tira, porque ella no me deja Yo tengo el clave exacto, pa' la tablita de ella Yo soy el que la sube, yo soy el que la baja Yo le hago la ceñita que le quita la rave Yo le hago los pechiches, la tengo precisada Yo sé que ella me quiere, de ñapas tengo ya Purimento, pura bulla, yo le tengo amarrada, cabulla Ella llega, pero nada, yo sin uña la tengo amañada Yo tengo un copiste, que la pone así, que la pone allí, que la pone allí La tengo loquita, loquita por mí, loquita por mí, loquita por mí Purimento, pura bulla, yo le tengo amarrada, cabulla Ella llega, pero nada, yo sin uña la tengo amañada Ella llega, pero nada, yo sin uña la tengo amañada Los jefes de la cuadra son Carlos Guillermo y el Jancri Carlos Daniel Blum, los hijos del mundo Y todos sus alrededores, ay papá Ay, yo sé que te cansaste A mí me lo dijeron, que era pa' que me duela Un momentico muchachos, un momentico Ay, 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 ay ¿Qué coño es tan bravo? Un pao Este es el baile del payaso Vamos, Lucas Pa' que se acabe la partera Ay, yo sé que te cansaste A mí me lo dijeron Que era pa' que me duela Tienes amores nuevos, se da golpe de pecho Espera pa' pantalla Que cuando te estemple, te pones a llamar Se junto en la esquina, me busca como loca Me encuentro en su calmante, se pone peligrosa Purimento, pura bulla Yo le tengo a amarrar a cabulla Ella y ella, pero nada